Última Hora El ambiente preelectoral y algunos crímenes electorales que se estarían registrando en el territorio hondureño a 15 días para que se lleven a cabo las elecciones generales. Sin embargo, estos son algunos argumentos que se ventilan, pero no necesariamente tienen que ver con el ambiente electoral porque tendría que llevarse a cabo una investigación por parte de los entes de seguridad del Estado para dar a conocer si realmente estos son crímenes relacionados con el ambiente preelectoral. El ambiente preelectoral que se vive en el territorio hondureño y damos a conocer de qué se trata de inmediato. El actual o el alcalde de Cantarranas, Paquito Gaitán, ha sido asesinado en las últimas horas de al menos 15 impactos de bala, tal como se da a conocer en el diario digital El Reportero punto HN. Esta es noticia de última hora que usted puede conocer en el diario digital El Reportero Honduras. Vamos a dar a conocer algunos detalles que se muestran en este rotativo digital hondureño. Asesinan al alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, allá en el municipio donde él estaba aspirando por la por la por quinta ocasión a la alcaldía municipal. Así que esta es la noticia que tenemos para todos ustedes a esta hora de el día. El alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, fue asesinado en las últimas horas. Fue ultimado esta tarde, el sábado, de múltiples impactos de bala, cuando realizaba actividades proselitistas en una aldea de ese municipio. Paquito Gaitán, como se le conocía en ese municipio ubicado al oriente de Francisco Morazán, buscaba reelegirse por quinta ocasión en un periodo consecutivo. Testigos relataron que el alcalde se encontraba realizando su cierre de campaña para estas elecciones generales en la aldea San Luis, cuando un hombre en estado de ebriedad le disparó al menos 15 veces por la espalda hasta quitarle la vida. Lastimosamente son los hechos criminales que se están suscitando en el territorio hondureño y que no dejan de generar algún grado de incertidumbre en la población hondureña. Esta es una noticia de última hora en el reportero Honduras, el reportero TVHN, nuestro canal en YouTube. El alcalde Paquito Gaitán es un reconocido líder del Partido Liberal y muy querido por promover el desarrollo en San Juan de Flores, como se le conoce a Cantarranas. El verdadero nombre del municipio de Cantarranas es San Juan de Flores, así como en los municipios del norte de Francisco Morazán. El alcalde es un reconocido líder del Partido Liberal y muy querido por promover el desarrollo de ese municipio. Es una nota, sin embargo, que está en proceso de desarrollo en el reportero Honduras. Miren ustedes la noticia que tenemos de último momento aquí en el reportero Honduras. Hace unos días o esta misma semana también perdió la vida otro candidato al alcalde en el Departamento de la Paz. Tenemos entendido, verdad, que perdió la vida en circunstancias similares también. Un asesinato que se registró esta misma semana en un ambiente preelectoral. Esperemos que esto no tenga relación con la actividad política que se vive actualmente en el territorio hondureño. Estaremos llevando más información en el reportero Honduras, el reportero TVHN y nuestras diferentes plataformas digitales. Esto es el reportero Honduras. Gracias a todos por estar con nosotros pendiente de más información. Recuerde que este canal de YouTube usted lo puede ver en el reportero punto HN. Allí está incrustado nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver el bucle de todas las noticias que consecutivamente están rotando en nuestro canal en YouTube. Como que usted esté viendo un canal de televisión, usted nos encuentra en nuestra página el reportero punto HN. Todas las noticias en un solo lugar aquí en el reportero Honduras. Muchas gracias. Hasta pronto. Pendiente de más noticias en el reportero Honduras. El reportero Honduras. El reportero Honduras. Gracias por ver el video.